Yo he empezado con una facilita ¿Qué hago con esto? Primero, aplico la propiedad de las potencias Esto sería logaritmo de x elevado a 5 Igual a logaritmo de x elevado a 3 Más logaritmo de 6 elevado a 2 ¿Vale? Luego aplico la propiedad de la suma Y esto sería logaritmo de x cubo Por 6 al cuadrado Y ahora ya puedo, entre comillas, quitar los logaritmos ¿Ibrahim, has terminado ya el resumen de eso? Sí, te pongo una hora con física química Pues venga, lo mismo, cogerte más uno Lo primero que tendría que aprender es a cambiar las unidades ¿Cómo resuelvo esto? Paso la x cubo dividiendo Y me queda x cuadrado igual a 6 al cuadrado O sea que x es 6 ¿Vale? Otra Muy poquito a poco ¿Borro? Bien. Bien. Tengo que aplicar las propiedades. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Una recta y una división. Y ahora el 1, ¿cómo lo expreso en forma de logaritmo? ¿Eh? ¿A qué número tengo que elevar 10? Aunque no lo ponga, es 10, para tener 10. Y ahora ya puedo, entre comillas, quitar los logaritmos. Esta parte ya no me interesa demasiado. No es divertida. Vale. Bien. 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 parte ya es un poco aburrido. Esto pasa multiplicando y me queda 30x más 0. Paso restando, me queda 3x cuadrado. Menos 25x menos 50 igual a 0. Que tiene de solución 10 y menos 5 tercios. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No cortamos las venas o las dejamos largas? Tengo que comprobar las soluciones, ¿vale? Que las logarítmicas siempre hay que comprobar. ¿Qué hago para comprobar? Sustituyo el 10 aquí. Bueno, por el logaritmo no se puede hacer logaritmo en número negativo, ¿vale? Esto me tiene que dar positivo. Esto sería 300 más 380 y ahí se me da positivo. Y es menos 5 tercios. Aquí da logaritmo de 3 y aquí da... No lo sé. Espérate, sí sé. Como uno voy a saber. Un tercio más 30 es positivo. Esto es negativo, da igual, es positivo. Se puede hacer. Las dos me valen. Venga, una loca. Decidme un número. Voy a hacerla más larga, ¿vale? Porque a mí me gusta tan larga. ¿Ves? Es que no se puede decir nada. Siempre estoy pensando mal. Yo, el burro grande ande o no ande. Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos con eso? Primero, lo que está sumando, multiplica. Me gusta ponerle corchete. Y luego esto es logaritmo de 10. Y como está sumando, multiplica. Sería logaritmo de 10 por 2x menos x cuadrado. ¿Vale? Esto se me queda. Lo paso para acá. Anda, se me va a llevar los cuadrados. Uy, uy. ¿Qué pasa? Me da menos 4. Me da menos 4. ¿No? Pues esto se va con esto. Y x igual a menos 4 no me vale, ¿no? No. No hay solución.